aquí tenemos el corazón de un cohenisec cosa que normalmente no se puede ver fijaros full fibra de carbono suspensión all in fijaros los brazos esto es totalmente de un coche de carreras y aquí tenemos un cohenisec y aquí tenemos otro fijaros que os parece lujo al máximo nivel pero yo os digo ya os enseña ayer pero ahora os vuelvo a enseñar esta vez abiertos aquí tenemos un pagani esto es lo máximo a lo que se puede aspirar en el mundo del motor a tener algo de esto por cierto ya hicimos un vídeo en la fábrica de pagani y fijaros que trío dos paganes y dos cohenisec y y y y y y y y